Estas son las rosas que ya se preparan para obsequiar el próximo Día de las Madres. El año pasado el cultivo de rosas se perdió por completo. A un año de la pandemia, productores de San Juan Tetla en Chautzingo confían que ahora sí las ventas del 10 de mayo los ayudarán a recuperarse de las pérdidas del 2020. Ya no querían ni regalada de que estaba la pandemia, estaba mero en su apogeo hace un año de estos días. Entonces le digo en lugar de ganar perdimos, no hubo ganancias para nada. Desde febrero inició el cuidado de estos rosales y en un par de semanas más estarán listos para las ventas del 10 de mayo. Las únicas ventas que nos ayudan son las de ya pegadas al 10, como del 5, entre el 5 y 10 es lo mejor para nosotros. También nomás pasa el 10 y si ya hay harta producción igual, bien barata que sale. ¿Cómo ha ido ahorita el año, este 2021? Pues empezamos más o menos, no nos podemos quejar, este año sí empezamos favorable porque si estuvieron valiendo las rositas, no estuvieron tan baratas. El campo poblano destina una superficie de 412.2 hectáreas para el cultivo de rosas. Además de Chautzingo, la producción se concentra en San Salvador el Verde, Atlixco, Huaquechula, Tlaltenango y Zacatlán. La producción en la entidad es de 635.121 piezas. Esto la convierte en el tercer productor a nivel país. Con el cultivo total de rosas se podría obsequiar una docena de estas a 280.000 mujeres durante todos los días a lo largo de un año. Así como en otras comunidades, aquí en San Juan Tetla el cultivo a cielo abierto forma parte del pasado. Del total de la producción de rosas, 260.6 hectáreas corresponden a invernaderos y 142.6 son a campo abierto. En las imágenes, Osvaldo Aguilar para CED Noticias, Miriam Espinosa.